el novio, etcétera, que es bueno y que es malo, ¿no? Entonces, o a lo mejor bueno para algunos es que tenga dinero, que tenga un título. Yo digo, bueno, Jesucristo fue carpintero, ¿no? Entonces. No, no fue carpintero, fue hijo de un carpintero. Ya a veces ayudaba. Fue un nini, ni estudiaba, ni generaba dinero, ni nada. Sí, no se habla de la vida laboral, de que tenía una vida productiva. Imagínate, es rico. Entonces, ¿qué hablamos de qué es bueno y qué es malo, no? Dependiendo de quién lo vea. Como decía Serrat, pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo, ¿no? O sea, y está hablando de una situación económica. Esa era una, era la letra de la canción de este que murió hace poco. De Oscar Chávez. De Oscar Chávez. Sí, pero fíjate, fíjate, Gretel, introduces algo que está en la superficie, ¿no? Y pones unos ejemplos que están exactamente en la superficie. Pones los ejemplos de este lenguaje que se habla con respecto a la sexualidad, lo que está bien y lo que está mal, lo que se desconoce. Sí, se desconoce porque no lo aceptamos. No aceptamos que en nosotros mismos existe una diversidad sexual que no corresponde al género impuesto, ¿sí? Biológicamente, pues, o dado por la biología. Socialmente, claro. O por el policismo, o por la religión. Entonces, eso hace que se convierta en que hay algo que es bueno y algo que es malo, cuando el movimiento LGTB nos ha enseñado que nada de eso es ni bueno ni malo, simplemente es la diversidad sexual, el abanico de posibilidades que tenemos. Eso se hace terrible para la gente que piensa cómo debe de ser la sexualidad y no puede tolerarse que en él mismo existen diversidades. Digo, diversidades, me refiero a que hasta en un sueño puede tener relaciones homosexuales, en un sueño puede tener relaciones incestuosas, etcétera. En sus fantasías de repente le puede llegar algo que lo hace sentirse incómodo y lo que busca es efectivamente esto que tú estás señalando. Colocarse en aquello que se dice que es correcto, en aquello que es lo bueno y no que sea lo malo. Ahí está, en este planteamiento. No ser la oveja negra. Exacto, cuando en realidad los seres humanos somos una diversidad, no somos algo concreto, sino más bien una diversidad de cosas. Ahí me parece que en este señalamiento y en esta observación que haces pones en evidencia efectivamente esto, lo que es intolerable para nosotros, para nosotros mismos como personas. Que en el artículo, insisto, a mí me da la impresión que es lo que el autor señala a aquellos que son frágiles a aceptar lo que es bueno y lo que es malo de un discurso oficial. Pues sí. Yo lo pondría también en una cuestión de lo que estamos pasando en el país. De repente hay una población, yo no sé si sea grande o no grande, no sé, pero cuando se empieza a señalar que el capital también tiene sus actos delictivos con respecto a la sociedad, es intolerable para mucha población, para mucha gente, aceptar eso. Siempre se ha creído que el capitalismo es bueno. Y cuando este autor lo que está señalando no es solamente sobre el capitalismo, el socialismo, sino sobre un lenguaje totalitarista, que esa es la parte que nos daña. Claro. Y cuando las pretensiones del poder son controlar el lenguaje. Es una fantasía, ese es un imaginario que temporalmente lo han conseguido, por ejemplo, lo más reciente que vivimos en el siglo pasado, el nazismo, el estalinismo y algunos regímenes totalitarios. Ahí se pretendió censurar el uso de las palabras, el uso de las expresiones y ahora con cierta ligereza también se pretende hacer algunas expresiones correctas. Por ejemplo, ya no se dice negro, ya no se dice afroamericano o afromexicano, ya no se dice tuerto, ya no se puede decir de esa manera. Son formas un tanto leves de atenuar el uso de determinadas expresiones porque se creen ofensivas. Y sin embargo, por otro lado, se cuelan expresiones que vuelven a tener el mismo matiz que las que tenían aquellas que ya cayeron en desuso. Aquí en Puebla era muy común decir, es que son gente decente, porque tienen dinero, porque están en el poder, incluso son blancos, de ojos claros, son gente decente. Y los morenos, de ojos café, que no teníamos dinero, éramos unos pelados. Exactamente, así se nos vio, ¿no? Sí, es cierto. Incluso, bueno, para Jesús Manuel y el mundo que somos contemporáneos en edad, los que íbamos a las escuelas oficiales éramos muy distintos de los que iban a las escuelas particulares. Los que íbamos a las escuelas oficiales éramos muy salvajes, ¿no? Y los otros eran muy decentitos. Ándale. Y nos los ponían, además, nuestros padres como ejemplos de lo que tendríamos que aspirar a ser, ¿no? Digo, ya cuando conocí a Jesús Manuel, dije, no, ¿cómo voy a creer? No, ya no le voy por así. No tiene nada de decente. Se puso serio. Es que no, no, ahora sí que no veo a... No le hizo gracia. No, no veo por qué, o sea, es un asunto... No sé, no, no le dio caso el tema, vamos. Pero bueno, hace muchos años había un columnista que cuantas veces podía me pegaba, se decía en esa época. Este, cuando, cuando, cuando alguien quiere trepar, pues le pegas al que va arriba, ¿no? Es una modalidad. Y un día me dejó de pegar. Entonces, se me hizo muy raro. Y entonces... Le extrañaba, ¿por qué ya no le pegaba? ¿Por qué ya no me pegaba? Cuando me lo encontré un día delante de un buen grupo de gente, me lo topé. Y le dije, oye, estoy extrañadísimo. ¿Por qué? Digo, pues porque ya no me pegas, ya no me amás. Pégame, pero no me dejes. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mira. Tiene que ir, tiene un compromiso. Tiene que ir. Y entonces... Vamos, Riquel. Que te vaya bien. Le agradecemos. Gracias, Gretel, por tu colaboración de esta mañana. Estaremos... Muchas gracias. Y, pues, cuídate. Todavía no sabemos. Adiós, chicos. Adiós. 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 Gracias, gracias, gracias. Bueno. Vamos. Ya son las veas de la mañana. Vamos hasta Buenos Aires. Diez minutos, doce minutos con Alberto Esladoña. Su comentario. Mandó su flyer. Mandó su... Pero lo iba yo a meter, pero ya lo metió él ahí en su fondo. Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo el fondo es superficie aquí. Bueno, Faustino, buenos días. Alberto. Perdón. Cuando me dieron acceso, creo que estaban saludando y solicitándole a una colaboradora que se cuide. ¿Tiene algún conveniente? Eso no lo sé. Todos los estamos cuidando. ¿Tú no? Ah, no. Una recomendación. Gracias, Jesús. Esa forma de decir, cuídate, es nada más. O sea, no. Ah, ok, ok, ok. No, no. Pensé que tenía alguna dificultad. Bueno. Bueno, todos tenemos dificultades sobre todo en lo económico. Yo creo que sí, es interesante lo que dices, hay que ver si se puede gozar de lo económico, si no se tiene vida, creo que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Oye, cuéntanos de lo de tu flyer que tienes ahí atrás, que si no se nos va el tiempo. Ok, bien. ¿Quieres que hable de eso? Bueno, entonces hablaré de eso. Bueno, tú dijiste que querías hablar de tu flyer. Voy a comenzar con una... Citando a Montaigne. Si nosotros fuéramos todos semejantes, no podríamos discernir el hombre de la bestia. Si ellos no eran de semejantes, no sabríamos discernir al hombre del hombre. Esta es una citación de Montaigne que abre la edición castellana de un texto de Michel Foucault, Esto no es una pipa. Voy directo a la cuestión que nos plantea el ciudadano Pajai, que es un ciudadano iraní, que fue condenado a seis años de prisión domiciliaria y veinte años de prohibición de ejercer lo que a él más le gusta en la vida, que es hacer cine. Él es director cinematográfico. Entonces, es una situación, como verán, que él tiene que afrontar la posición, el ejercicio de un poder, entre comillas, absoluto, que lo condena a seis años de prisión domiciliaria, una cuarentena de seis años, y veinte años de no poder ejercer su profesión. La cuestión que acusaba a Panají, este ciudadano y director de cine iraní, cómo podía sobrevivir en el marco, en el interior de tanto absolutismo. Es ahí que él realiza una invención, o se ilumina, es un tema a dialogar, y encuentra un pliegue al interior del absolutismo para vivir. Punto. ¿Qué relación guarda, si es que guarda alguna, con la actual situación que estamos viviendo cada una, y de la cual hizo mención Jesús, ni bien comenzamos? ¿Cómo sobrevivir en un momento donde hay, extrañamente, un sector muy fuerte de los intelectuales de Argentina? Acaba de salir un texto de un filósofo argentino sobre eso. De México, de Europa, de China, de Kuala Lampur, de las Islas Fiji, que eran muy gustadas por Luis Echeverría, para mandar embajadores. Entonces, indicando cuál será el futuro, y de paso, indican que estamos todos, cada uno, cada uno de nosotros cuatro, por ejemplo, estamos siendo investigados. ¿Nos vigilan? ¿Saben a qué hora Jesús justo encendió el Zoom? ¿En qué momento Jesús permitió que Faustino entrara al Zoom? ¿Cómo estaba Faustino llevando el Zoom? ¿Y Jesús le da acceso a Zoom? ¿O en el mundo se estaba acomodando los anteojos? El sistema sabe todo. Nos controlan todo. Ustedes se dan cuenta que esta idea que hay sobre el Big Data, sobre los medios de comunicación, es muy semejante, muy parecida, no igual, a la del Dios que tenía el catolicismo. Un Dios que era omnipresente, omnipresente, omnisiempre, estaba en todos los momentos más privados de nuestra vida. Hasta hay algunos que sufrían en el WC porque se sentían observados por Dios. Y no digamos lo que ocurría en los lechos. Todavía la observación era mucho peor. se dice que había un poco de ver las cosas que los humanos hacían en la cama o donde lo podían hacer a nivel de la sexualidad. Era bollerista. A mí, una de las cuestiones que me interesa es que, en efecto, es cierto que nos quieren controlar, que nos controlan, es cierto que nos vigilan, que nos vigilan. Pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, de los cuatro que estamos aquí, estoy seguro que cada uno de ustedes tenía una partida de nacimiento que se hizo antes de que apareciera el Big Data. Estoy casi seguro que cada uno de ustedes, en algún momento, antes del Big Data, sacaron su credencial del IFE. Quizás algunos de ustedes hicieron un viaje al extranjero, sacaron un pasaporte. Pero aún más, quizás algunos de ustedes emplearon o empleamos la tarjeta de vacunación de nuestras familias, si teníamos alguna descendencia cercana. Todo eso estaba en manos del Estado, al margen de nuestra voluntad. Incluso, digo más, en los cuatro que estamos aquí, si hace 20 años adquiríamos un teléfono de línea, o el superplus de la modernidad, un celular, la compañía que nos vendía el teléfono de línea tenía nuestros datos, tenía nuestra ubicación. Lo mismo ocurría con el teléfono celular. Y, sin embargo, cada uno, a su manera, en el marco de esos datos personales, privados, íntimos, les cuento una anécdota. Una vez hice un trámite en la Secretaría de Gobernación y me equivoco en el nombre de la calle en que yo vivía. Entonces viene la empleada y me dice, no, usted cometió un error. Le digo cuál, me dice cuál, no era la calle, no me acuerdo ahora cuál. Es tal, y sigue hablando y dice, porque ahí usted vive con... Digo, ¿cómo? No había Big Data, no había las supercomputadoras, pero la Secretaría de Gobernación sabía con quién yo vivía, aunque nunca habíamos hecho una declaración conjunta. Es una cosa muy extraña. Entonces, pero sin embargo, cada uno de ustedes, yo incluido, logró hacer cosas que le interesaban en la vida. Esta actividad se pregunta, se pregunta, cómo, en ciertas condiciones, quizás aparece una pequeña línea de fuga, que, por ejemplo, por más que controlen a Jesús, el Big Data, me parece que no le pueden quitar su gusto por la comida, ni saber cómo va a presentar una comida, ni qué tipo de vinos va a presentar, y cómo se va a vestir ante tal o cual presentación. Ayer subió él, si no me equivoco, un recuerdo sobre los vinos y la catación de vino, que estaba ahí con una bota muy estilizada. Con un porrón. Un porrón, exactamente. Bueno, eso, o sea, pequeñas ganas de hacer algo a nivel de la cocina. Está controlado. El superpoder realmente nos controla a todos. Ustedes dirían, bueno, pero, ¿y esto qué tiene que ver con el psicoanálisis? Tiene que ver en un punto elemental. Cuando a alguna persona se le ocurre hacer un psicoanálisis, se está preguntando cómo salir, por ejemplo, de los ideales que le quieren imponer desde su familia a la sociedad para hacer lo que él ya tiene ganas de hacer. O sea, un análisis puede ser, puede ser, una forma de encontrar un pliegue para hacer las cosas que se quieren hacer, ejerciéndolas, miren qué paradójica, paradoja, con libertad y con voluntad. ¿No? Señora que acudió a un análisis por un pequeño hecho. Estaba acosada, estoy hablando hace 15 años, por sus amigas, que la acosaban porque cómo era posible que se dedicara a la cocina, que se tenía que liberar de la cocina. Pero resulta que a ella le gustaba cocinar. tenía que encontrar una forma de poder hacer lo que quería a pesar de la vigilancia de su medio ambiente. No sé qué piensen ustedes. No, no, es interesante, ¿no? Saber que existen estos pliegues, estos reductos por donde uno puede transitar y ser pleno. Bueno, uso la palabra pleno en el sentido de hacer de la vida de cada uno de nosotros hasta donde más se pueda, ¿no? Y eso lo comentábamos ahorita en el programa ante las cuestiones de que existe pero aún así ese tipo de poderes son rebasados porque la gente siempre, la población siempre permite otras salidas a esos discursos sociales, ¿no? Al muy bien hablar siempre existe otra cosa. Si no existiera eso, pues tampoco existiría la literatura como en el caso de los novelistas, ¿no? Entran a la realidad, entran en el buen decir del lenguaje, pero cuando escriben, escriben lo que pasa en la superficie de las vidas de los seres humanos, ¿no? Eso suele sonar a transgresión. suele interpretarse como algo transgresivo, ¿no? Romper las reglas, fracturar el poder, encontrar esos pliegues donde uno puede hacer aquello que la conciencia y la libertad nos permiten y el deseo hacen posible y que en el ejemplo que pone Alberto de este director de cine, en el ejemplo de los poetas, en el ejemplo de los cantantes, incluso en la vida cotidiana de esta señora que le gusta la cocina, encontramos siempre entre los meandros un pliegue donde podemos existir, donde podemos darnos ese lugar, ¿sí? Y que precisamente esa es una de las apuestas del psicoanálisis, romper las cadenas con los ideales que nos atan, ¿sí? Podernos liberar y entonces hacer por fin algo que a los demás les puede sonar a transgresión y sin embargo es el ejercicio de nuestra libertad, el ejercicio de nuestro deseo. Oye, ahora cuéntanos de tu asunto este que estás poniendo en el cartel que no acabo de entender. Bueno, esta es una actividad que vamos a hacer el 6 de junio, es una actividad abierta, gratuita. Es la otra semana. El sábado de la próxima semana a las 13 horas de México, a las 15 horas de Argentina, a las 20 horas de Europa. Es una actividad que se transmitirá por Zoom. Los interesados en inscribirse tienen que mandar un mail a territorios artefactos arroba gmail punto com y en el asunto colocar esto no es una película y a vuelta de correo recibirán una forma de acceder para ver este instrumento, este artefacto que construyó Pajaín en el director de cine Panaji, es difícil pronunciar por lo menos para mí el iraní del cual no tengo mucha idea, él inventó un artefacto para enfrentar este poder entre comillas absoluto que lo condenó a seis años de cuarentena impuesta, seguramente Faustino y el mundo Vega recordarán lo que le señaló un paciente en el hospital Santana Alacán que él tenía palabras impuestas seis años de reclusión domiciliaria y veinte años de prohibición para ejercer la cinematografía ¿cómo se las arregla él para hacer frente a esto? ¿van a participar Micaela Calmet que ella investiga estudia cuestiones del diseño y de la imagen Danilo Cañaveral que estudia las cuestiones de la politología cada uno de ellos van a tener y Alberto Sadoña cada uno va a tener una exposición no muy extensa y después se abrirá un diálogo con los asistentes tomen en cuenta una cuestión que creo que hay que señalar no es fácil aceptar y vivir en el pliegue que podemos encontrar no estoy el psicoanálisis no puede proponer esto como una receta religiosa nadie está obligado simplemente vivir vivir la vida solo con obligaciones sin percatarse de que quizás no son tan 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 poderosas las obligaciones digo esto porque muchas veces los psicoanalistas sin darnos cuenta promovemos el cómo vivir la vida no goce tanto por ejemplo etcétera etcétera bueno este sería el modo en que se desplegará este dispositivo no sé si te contesté quisiera que me dieras más datos sobre cómo conectarse cómo cómo bueno el sí el dato para inscribirse o no es una película y luego recibir el ID y la conseña para participar cada interesado tiene que escribir a territorios artefactos todo junto arroba gmail punto com y en el asunto simplemente colocar esto no es una película y sus datos obviamente ¿cuánto durará? yo creo que durará alrededor de dos horas el presidente de la Argentina durará lo que tenga que durar bien muy bien pues muchas gracias don Alberto mucha suerte 16 ahí está colgado en el muro en el portal nuestro ya está colgado tu tu anuncio completo gracias ahí donde lo has puesto no no alcanzo a leerlo todo pero está en el muro de nosotros de acuerdo muchas gracias Jesús por tu colaboración saludos Alberto la sección deportiva el único futbolista que no juega pero si llegué a jugar a ver en esta semana aparecieron asuntos interesantes en relación a TV Azteca y al Puebla y al Puebla y a otros equipos de los cuales también tiene su señor Salinas Pliego y vienen algunos asuntos de 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 que quizá después de este escenario TV Azteca reconozca públicamente que es la dueña del Puebla claro bueno ya se sabe que es dueña no este ya con esto se sabe que es dueño es dueña del Puebla y era dueña del Morelia al cual este lamentablemente para la región les quitaron su equipo y lo mandaron a Mazatlán si y este y bueno ya en TV TV Azteca nada más se quedaría con el Puebla antes tenía en una época tuvo al Morelia y al Veracruz luego este por problemas que siempre ha tenido TV Azteca con sus equipos siempre ha tenido problemas de descenso se deshizo del Veracruz y se quedó con Morelia la franquicia del Atlas y entonces tenía al Atlas y al y al Morelia y con los problemas de los Chargó y de Ricardo Enayne etcétera pues había peligro de que esta plaza pudiera desaparecer y entonces también se hizo cargo bueno fue un proceso de transición por las deudas que los Chargó y tenían con TV Azteca y entonces para cobrarse TV Azteca esas deudas tomó al equipo administrativamente y pues como le seguían debiendo pues se quedó ya como como embargo como una propiedad de TV Azteca y ahora ya con esto se supone que nada más será TV Azteca dueña del Puebla y eso quién sabe por cuánto tiempo porque al hijo de Salinas Pliego no le interesa el fútbol y bueno pues esa esa es otra cosa y ya es todo bueno sí qué quieres no bueno este el mes de mayo es un mes interesante para para el Puebla porque en 1944 apareció en el escenario profesional ah claro ahí te mandé el recorte en 1944 en el mes de mayo y el mes de mayo han sido a ver si lo tengo aquí sí en el mes de mayo han sido ha sido el mes este más importante del equipo porque aparte de que aquí está mira apareció profesionalmente en 1982 ganó su primer torneo de liga y en 1990 logró su segundo torneo de liga y en 1900 no es cierto en el 2007 no sé si se verá bien porque está está muy este es muy angosto pero es un recorte de de un periódico que dice fútbol domingo 21 de mayo de 1944 soberbia inauguración del campo del mirador las letras chiquitas no las entiendo pero habla del club de fútbol este puebla y no sé qué otras cosas universidades contra España atlante puebla bueno es un documento ahí de 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 hace años de 1944 caray sí 44 te decía y una pregunta que me hiciste hace 15 o 20 días sobre cuál sería la mejor época del puebla yo te decía bueno los torneos que se han ganado pero yo te diría que la época más dorada y más romántica del puebla fue la época de quizás nadie va a estar de acuerdo o muchos no van a estar de acuerdo la de José Luis Sánchez Solá de lo que vale más es una playera y no un equipo José Luis Sánchez Solá hizo del puebla exactamente eso un equipo le dio a una época le metió el romanticismo cuando ya el romanticismo en el fútbol no existe y fue la mejor época del puebla porque la gente se unió al equipo viendo cómo jugaba era esto que los en antaño se hablaba el amor a la camiseta y en el fútbol amateur se le decía se entregaban y esa fue la mejor época del pueblo claro que los otros campeonatos valieron y valieron mucho pero esta esta me parece una comunión muy interesante de lo que hubo en esa época del equipo con la afición y en ese aspecto me parece que es interesante después pues tú sabes lo que empezó a suceder este Mario Marín viendo que esto podía ser un gran éxito económicamente para para cuando él terminara la gobernatura este se apoderó del equipo vía Ricardo Enaine y entonces esto se vino al traste esto se vino para abajo y con el paso del tiempo la afición tampoco aguantó ni ha aguantado la burla que se ha hecho de lo que es el fútbol lo que es la identidad con un equipo ya tuvimos en otra época algo parecido cuando este José David cambió el uniforme y y el mote los ejecutivos del Puebla y la gente como lo que estamos hablando le pusieron los ejecutados porque era un mal equipo siempre se los ejecutaban más bien no eran ejecutivos es la época en la que exactamente este el mundo y Toño se conocieron contigo este ahí en la avenida Juárez de eso si ya no me acuerdo pero si tú lo dices tendrás razón ahora como como está influyendo en el ánimo de la gente en términos un poco más amplios este asunto de no poder hacer el ejercicio de no poder salir a la calle de no poder jugar de no poder ir a convivir con con tus compañeros en el equipo fulano o ir al estadio o el sentarte los domingos a ver el partido de fútbol ahí en la pantalla las cervezas el chicharrón qué sé yo ¿está influyendo? yo creo que sí yo creo que sí por un lado está influyendo y por otro lado se está purificando ¿purificando? sí porque mira cuando tú lo dices como lo acabas de comentar pues quiere decir que nos sentamos frente al televisor y empezamos a escuchar los comentarios y etcétera etcétera y ya son recuerdo muy bien esto que nos dijo Edmundo hace poco tiempo ¿no? en realidad escuchar estos comentarios de los de los cronistas ya son aburridos y te alejan ya cada vez más de 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 lo que a ti te gusta ¿no? y me parece que el hecho de no estarlos escuchando permite nuevamente a la gente volver a replantearse qué es lo que espera y qué es lo que quiere de algo que le gusta ¿no? ya se me llámese toros llámese fútbol llámese béisbol llámese luchas libres ¿no? volvemos a lo mismo que estábamos tocando al principio del programa existen los discursos que te dicen cómo son las cosas y cómo deben de ser aunque tú estés viendo otra cosa tú puedes estar viendo un mal partido y alguien te está diciendo que es un buen partido alguien está jugando mal y te puede decir que está jugando bien y eso es como la política alguien te puede decir que el observador lo está haciendo muy bien y tú puedes pensar que no o alguien te puede decir que lo está haciendo muy mal y tú puedes decir no, sí está bien claro o sea, hemos perdido el sentido de la observación de la observación y yo creo que de la discusión pero la discusión de poner los hechos como tal ¿no? este que es uno un ejemplo para saber de lo que estamos hablando pues mira habría que poner cuando cuando sale esto de la Comisión Federal de Electricidad ¿no? de de que echa para abajo contratos ¿de veras los echó para abajo? ¿de veras este está imponiéndose o está regulando? es un ejemplo según lo que dijo Bartlett ayer que hoy subí la nota en el portal de nosotros en los periodistas punto com punto mx según lo que dijo Bartlett este no están en contra de las energías limpias lo que quieren es que paguen las empresas que extraen la energía limpia que paguen lo que deben pagar a la Comisión Federal de Electricidad por el transporte de la energía hasta donde debe llegar porque se usa la infraestructura del Estado entonces eso es como el que se monta megacable en los postes de teléfonos de México ¿sí? y usa la azotea de tu casa para pasarle a los vecinos cuando tú no eres cliente de ellos o sea ¿por qué megacable? dije megacable por decir megacable pues será el que tú quieras hay otras jala un poste de la Comisión Federal de Electricidad de ahí viene su línea lo amarra hay una cajita en el poste de la CFE y ese cable lo mandan a tu azotea tú no consumes ese servicio pero cuando menos te das cuenta ya te colgaron ahí una cosa arriba de tu muro y ya usaron tu azotea como medio de transporte para alimentar al cliente que queda a media manzana es un poco este tema yo no estoy en contra de que haya megacable que haya Axtel pero ¿por qué los señores hacen un negocio con mi espacio con mi propiedad? lo mismo dice CFE te compro tu energía lo que tú quieras los contratos los revisamos los actualizamos etc. paga lo que tienes que pagar tú sabes la cantidad de intereses económicos que hay atrás de esto los miles de millones que hay atrás de esto sí por eso por eso menciono entonces por eso Bartle dice pues claro por eso me pegan por eso me exhiben por esto ayer salió a defenderse con López Dóriga en un programa muy interesante pero pero ahí está ahí está fíjate cómo lo que acabas de decir está señalado en el artículo este que nos mandaste hoy ¿sí? cómo le empiezan a pegar para decir que fue esto que fue lo otro que fue aquí yo no digo que no haya sido el asunto es que el problema que él está señalando ya no se ve ya no se toca ya no se reflexiona sino que se habla sobre la figura de que Bartlett es un asesino de que Bartlett fue esto que Bartlett es ratero pero ya no se ve toda la pira para quemar a la bruja pero ya no se ve el fenómeno y lo mismo pasa en el deporte nos han hecho creer nos han hecho creer que el América es el super equipo que México necesita y no es cierto el América es un equipo este fraudulento es un equipo mediocre mediocre de pocos pantalones porque pocas giras internacionales ha tenido es más ni ha tenido para no exponerse ¿no? sí ha ganado por ahí un campeonato que vale la pena pero de ahí hasta la fecha cuántas veces más ha ganado otro campeonato internacional ¿no? no lo ha hecho el Real Madrid de México exactamente estás hablando de otros niveles de sí, sí pero la gente se cree que ese es el América yo no sé si estoy mal en este concepto pero cuando a mí me dijeron que si quería yo entrar al club alfa todo el mundo sabe lo que es el club alfa llegabas yo nunca fui miembro del club de ningún club llegabas al club alfa llenabas una solicitud creo que una carta de recomendación una fotografía pagabas tu inscripción y te daban una credencial y podías mediante tu cuota mensual pagar este digo tenerle el servicio de baños las áreas verdes la cancha de fútbol de básquetbol de voleibol de básquetbol etcétera las albercas las albercas sí pagabas pagabas cada mes ¿no? por ser miembro del club alfa el uno que fue el más famoso luego el dos el tres y ahora no sé el cuatro el parque España ese era más difícil porque tenías que ser hijo de un español o ser español para poder entrar aunque hay muchísimos que no lo son porque ya sabes que la política siempre tiene la capacidad de conciliar las nacionalidades y entonces puedes entrar pero tenías que te ponían un requisito sin ecuano para pertenecer a ese selecto grupo de las buenas familias de Puebla del parque España con el asunto de tu nacionalidad de tus apellidos de tus ancestros pero lo mismo tenías que pagar una inscripción tenías que pagar una cuota para poder entrar el club Britannia que creo que fue el que vino después exactamente lo mismo pero ahí no importaba si eras hijo de Juan de Pedro de Guillermo o de nadie pasa con que pagaras con que pagaras la beneficencia española después vinieron no eso no es un club eso es otra cosa no no un hospital pero también pero no es un club es otra cosa estás hablando de asuntos diferentes para entrar al club de golf el de mayorazgo tenías que ser recomendado por alguien de la institución de que ya fuera miembro contar con el aval no me acuerdo si de dos o tres personas llenar los requisitos pagar creo que en algún momento comprar las acciones para poder entrar y seguir pagando tus cuotas y usar las áreas comunes y cuando jugabas tenías que que darle a la persona que te cargaba el carrito y las pelotas y todas estas cosas el cadio como se llame y creo que pagabas por el vapor o por tu casillero no sé vinieron otros clubs el 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 de la el de la vista que aparte de que si eres residente de la vista tienes que pagar por entrar al club para hacer ejercicio para bañarte para todo esto el libanés no es necesario que seas hijo de un libanés puede entrar casi cualquier hijo de vecina o de vecino pero tienes que pagar cuando se habla del club Puebla cuando se habla del club la palabra club América hay alguien que pague cuotas por ser miembro del club porque el Real Madrid si pagas una cuota y pagas una inscripción y está llena de no sé si son cientos de miles pero de de socios del Real Madrid del Atlético de Madrid del Atlético de Bilbao etcétera en el fútbol así funciona en el mundo del Manchester United de los equipos ingleses que son poderosísimos en lo económico tienen socios que son los aficionados pero aquí perdonen ustedes es un negocio de unos cuantos y esos unos son los medios de comunicación televisiva y los cuantos los directivos que hacen negocios con el estatus de ser presidente de un club o he dicho algo malo este no es así en su generalidad los clubes del norte Monterrey y Tigres verdaderamente han hecho socios y los socios implican que compran el abono para todas las dos temporadas y eso los hace ser socios como como lo que estás diciendo como pagar no es lo mismo el aficionado que puede ir un día un domingo sí y otro no a un partido no es lo mismo como el que paga todo el tiempo este paga muchos clubs están haciendo como este como se llama el el América pero principalmente el Monterrey y Tigres no los demás han desaparecido lo demás es como tú lo señalas en Puebla si se habla de socios pero es algo muy muy raquítico porque son estos llamados abonados que compran pero pero no ellos no construyen la sociedad que compra el equipo que maneja que decide en el en el Real Madrid para llegar a ser presidente el señor que está ahorita Florentino es un hombre muy rico tuvo que depositar no me hagas caso si 20 millones de euros no me hagas caso si son 20 millones de euros o son más depositarlos durante el tiempo que es presidente para hacerle frente a cualquier situación que no haya manejado bien aquí aquí son prestanombres aquí son este los los que junto con el gobierno junto con la con la política se se prestan a esto para hacer negocios subterráneos en complicidad con el poder político señores así es así es sin embargo quiero señalar que en los elementos del fútbol profesional exactamente en 1944 si había socios todos los que daban aportaciones claro y eso fue desapareciendo eso fue desapareciendo los yo creo que fueron llegando otras formas administrativas o financieras a nivel del fútbol profesional que acabaron con todo esto pues las televisoras se convirtieron en un monopolio y le dio al traste y dio pie a esto que tú estás señalando de los prestanombres junto con los con los gobiernos recuerdo que por los años setentas este el Pachuca era un equipo económicamente malo pero sostenido por el gobierno que en ese entonces el gobernador era Corona del Rosal y cuando termina el sexenio de Corona del Rosal Pachuca descendió porque ya no había forma de sostenerlo fíjate y lo mismo lo mismo sucede con los partidos políticos ¿qué partido político conoces? hagan un examen hagan una una inscripción paguen su cuota estén al tanto de sus de sus cuotas haya una transparencia en el manejo del dinero ¿qué partido político? no sé a ver digo no bueno yo creo que hay quienes digo son caras las aportaciones de los partidos no no los partidos políticos viven de los del dinero que que el gobierno les da de la de los de los porcentajes que dicta la ley pero tú dime si el señor este no sé el presidente Lalito ahorita o como se llaman le dan dinero a los partidos para que sobrevivan si para ser presidente hay que ponerle dinero al tema todo esto forma parte de un sistema de complicidades y de negocios que no pasa por la transparencia ni por lo democrático de hacer un club o un partido político lo de la beneficencia es otra cosa como dijo hace rato este el mundo eso no es un club es una institución que es un hospital y que tiene socios etcétera etcétera y que hoy día ha pasado por cuestiones de otro tipo y que hay denuncias y demandas y que está en boca de todo el mundo y no voy a meter en eso ya ya lo he hecho pero si me ocupa cuando se habla de un club como has dicho tú que hoy día ni el Puebla ni el América ni no sé qué otros el Guadalajara ¿tienes socios que den dinero? este el Guadalajara sí tuvo en su época ¿eh? no no ya no porque cuando lo compra este Jorge Vergara desaparece como club eso es de una persona sí un hombre que hizo dinero con sus negocios de otra cosa y compró el equipo y con eso este pues disfraza también muchas cosas pero bueno señores ya son 9.41 muy bien tengo que oír la conferencia del gobernador así es que le van a perdonar que no los pueda seguir atendiendo mañana nos vemos aquí a las 8 de la mañana jueves mañana con Orito Montiel el doctor Víctor Gómez Andrea Sandoval ahí la manzo no estará porque está dando unos cursos y los jueves voy a ver si la convoco el próximo miércoles para estar con nosotros muchas gracias ok hasta luego Jesús Manuel hasta luego hasta luego Faustino Jesús Manuel dos de que ocho días gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.